Vamos a la información. En San Miguel Allende, el fin de semana hubo varias actividades, actividades oficiales, pero también actividades relativas al mantenimiento de esta protesta que hay en la ciudad por lo que se ve como un caso de injusticia en el caso de los tres niños asesinados y el proceso que ha seguido al respecto la Procuraduría de Justicia, el Poder Judicial de Guanajuato, ya con una vinculación al proceso del padre de los niños de Antonio Luna. Hubo movilizaciones el sábado y también reacciones de la autoridad municipal, de Ricardo Villarreal, que estuvo ausente la semana por su viaje a España, pero ya regresó, ya está en el cargo y, bueno, se ha confrontado con algunos de los manifestantes. Incluso hay denuncias de detenciones ilegales de algunas de las personas que participan en las manifestaciones. Roberto Gutiérrez se encuentra ahí, en San Miguel de Allende, y nos enlazamos en este momento con él para platicar más sobre el tema. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues vámonos en orden. Después de que se conoció el viernes la vinculación al proceso, ¿se dio una manifestación el mismo viernes por la noche, Roberto? Así es, Arnoldo. Una gran manifestación de más de 500 gentes que se habían concentrado previamente en las afueras de la iglesia principal, en San Miguel de Allende aquí, y de ahí partieron a la presa cívica, un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Marina previo al homenaje del natalicio de Ignacio Allende. Llegaron ahí los manifestantes con las consignas de la semana de esclarecer el asesinato y una vez que ya se había sabido que Antonio había sido vinculado a proceso, pues esto todavía me arreció un poco más, me arreció un poco más las protestas con la ciudadanía, que se dirigieron completamente todos hacia la plaza cívica y interrumpieron el concierto que se estaba dando, la Marina tuvo que salir del estrado y dejaron inconcluso su concierto, tomaron el estrado los manifestantes lanzando consignas, ¿no? Que se siga, que se esclarezca esta situación, este crimen en contra de los tres infantes y de ahí acordaron que el día de mañana, un día después, el día sábado 21, iniciar otra marcha dentro del desfile Arnoldo. El desfile conmemorativo de Allende. Así es. Y esto fue ya lo que hizo enojar mucho al presidente municipal, Roberto. ¿Perdón? Esto ya fue lo que hizo enojar mucho al presidente municipal. Así es, definitivamente. ¿Qué pasó ese día el sábado en el desfile? La trayectoria de la conmemoración del natalicio de Ignacio Allende tiene una connotación muy grande en San Miguel de Allende. Un desfile cívico militar preparado con anterioridad bombo y platillo espectacular siempre, que esperado por todos los saniguelenses y su familia. Ese día los manifestantes de temprana hora estuvieron reuniendo también en el punto de siempre, afuera de la iglesia principal de San Miguel de Allende. Y a partir de ahí, para poder intervenir dentro del desfile, lo que hicieron por unos instantes, ya que posteriormente fue, fueron replegados por la policía municipal, Arnoldo, donde se dieron, pues, de todo, un poco, golpes, detenciones, gritos, y ya los dejaron, los sacaron del contingente a los manifestantes, los replegaron durante buen rato, decidiendo ellos posteriormente mejor dirigirse hacia las afueras del ex palacio municipal, la presidencia municipal antigua, también ahí a un costado del jardín principal. Oye, ¿y ahí es cuando aparentemente se producen dos detenciones en esta actuación de la policía? Así es, manifiestan activistas que por la mañana, antes de iniciar la manifestación, habrían sido detenidos dos de sus compañeros, pero más tarde supo que fueron en realidad cinco, que algunos de ellos salieron en la tarde-noche del sábado, y uno de ellos, de nombre Javier Velasco, fue el que duró treinta y seis horas detenido, saliendo ayer domingo por la noche, Arnoldo. ¿Con qué cargos los detuvieron? Este, por resistirse a ser detenidos, es el cargo que le marcan a Javier Velasco, que... Bueno, resistencia al ser detenido, pero ¿por qué lo estaban deteniendo? ¿Por haber interrumpido en el desfile? Ya estaba visualizado, era uno de los que se habían visualizado, ya que él había estado participando activamente en las marchas anteriores, Arnoldo. ¿Tiene filiación política este joven? Porque ya se cruzan muchos señalamientos de que hay partidos políticos aprovechando las manifestaciones de solidaridad y duelo en San Miguel de Allende, Roberto. Ese es el señalamiento que decía yo que una vez que los manifestantes se fueron al frente de la antigua presidencia municipal, salió Ricardo Villarreal en compañía de Claudia Luna, hermana de Antonio Luna, para pedir que dejaran que se desarrollara el desfile en paz, que ya la familia Luna pedía, y a voz de Claudia Luna, acompañada del alcalde, les pedía a los manifestantes que ya detuvieran la marcha, que no querían exponer a los niños, que no querían exponer, que hubiera paz. Provoca esto un desmayo de la misma Claudia Luna, y el alcalde pues deja de hablar ahí con los manifestantes y se introduce al interior de la antigua presidencia, donde llama a una conferencia de medios. ¿Qué dijo ahí? Lo tenemos, vamos a escucharlo. Claro. Lo que dijo Ricardo Villarreal, ahorita lo comentamos. Perfecto. A mí como sanmiguelense, no como alcalde, me da vergüenza que haya gente que se aproveche de estas circunstancias para querer desestabilizar el municipio. Eso no va a suceder. Todos y todas las sanmiguelenses saben al día de hoy que eso no tiene nada que ver con la tragedia que pasó el pasado sábado, y se lo digo con mucho cariño. Dios va a castigar a las personas que están utilizando el valor ajeno con fines políticos. Eso no tiene vergüenza, no tiene madre. Y yo convoco a todos a que no solidarguen. No tiene vergüenza, no tiene madre, dice Ricardo Villarreal, con lenguaje florido. ¿Qué gritaban afuera de la presidencia que se alcanza a escuchar? ¿Perdón, hermano? ¿Qué gritaban, qué consignas gritaban afuera cuando hablaba el presidente municipal, Roberto? Asesinos, asesinos y libertad a Antonio. Algo del alcalde, decían también. Renuncia al alcalde, ¿no? Pedían su renuncia tanto como al secretario de Seguridad, que ha sido una incidencia también muy constante entre las manifestaciones. Dice que no lo va a permitir Ricardo Villarreal y que no tienen madre quienes aprovechan las protestas. Sí, realmente, pues les proticó, ¿no? Arnoldo, perdón, Arnoldo los proticó Villarreal contra los manifestantes. Se alteró y... ¿Y detuvo a dos? ¿Estos ya fueron liberados? Ya los liberaron. Te decía que el día de ayer uno de ellos, por la tarde-noche, fue liberado. Y los manifestantes ahí estuvieron, después se replegaron otra vez, previendo hacer presencia en la corrida de toros, que estaba programada a las cuatro de la tarde, pero ya no pudieron porque realmente la área donde está la frase de toros se blindó de policías municipales y ya no se permitió. Bueno, el día de ayer, Arnoldo... Domingo ya. ...de otra marcha, o la marcha por la paz, la denominaban en redes sociales, donde... Bueno, Roberto, rápidamente nada más decirte que el mismo sábado hubo en San Miguel Leyende una nutrida manifestación de la comunidad norteamericana. Fue paralela... En consonancia con el movimiento mundial, un poco en protesta por las actitudes misóginas del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, esta marcha reunió a multitudes en los Estados Unidos, en Washington, en Los Ángeles, en Chicago, pero en San Miguel no se quedaron atrás y me decían que alrededor de 1.500 personas salieron a las calles, la mayoría de ellos de la comunidad norteamericana. Sí, aquí se ingresaron en lo que es el Parque Juárez, la comunidad norteamericana, se congrega ahí y a la par que estaba subiendo al desfile y la manifestación, dejaron que terminara esto para ir después a partir por las calles en esta manifestación, como tú bien lo dices, en contra de las políticas de Donald Trump. Completamente separados los temas, ¿verdad? Pero creo que también los norteamericanos están inquietos por lo que ha pasado en el caso de Antonio Luna, creo que también les preocupa el nivel de violencia que San Miguel Allende está mostrando, un San Miguel Allende desconocido para ellos, eligieron vivir ahí por el carácter pacífico de la ciudad y estas cosas que ocurren los tienen muy desconcertados. Roberto, ¿qué pasó el domingo? ¿Perdón? Estábamos ya en lo del domingo, ¿qué pasó el domingo? Sí, había una convocatoria, la marcha por la paz, convocada por universitarios sanmiguelenses, específicamente del área de psicología, que habían agrupado para llamar a esta marcha, pero realmente ya tuvo poca respuesta, fueron muy pocos los que llegaron al lugar de la cita y de ahí, de donde se quitaron, que es el lugar llamado el estacionamiento del cardo, prefirieron ir caminando en silencio y colocar veladoras fumadas a las que durante toda la semana se han venido colocando en las salinatas de la iglesia principal de San Miguel de Allende, Arnoldo. ¿Cómo empieza la semana, Roberto? ¿Perdón? ¿Cómo empieza la semana? La semana está tranquila en San Miguel, los activistas, los manifestantes, se han replegado, está en un estado de relativa calma, Arnoldo, el día de hoy. Las voces que se han hecho escuchar siguen por redes sociales, que se ha separado el movimiento, la familia Luna, incluso sale también un video posterior el sábado donde se ve independencia, entrevista a la familia, a cinco miembros de ella, solicitando lo que ya habían solicitado Playa Baluna, de quien no querían más manifestaciones a nombre de Antonio Luna, que ellos ya estaban viendo cómo seguían las cosas y que les agradecía, ¿no?, de primera intención al haber participado, pero que ellos pedían que ya no porque se estaban mezclando partidos políticos y que no tenían que se provocara un caos más, ¿no? Muy bien. Están apostando a la estrategia jurídica. En ese sentido, ¿qué sigue? ¿Cuándo se convoca a la próxima audiencia? ¿Tenemos noticia? ¿O va a tardar este tiempo? Yo creo que va a tardar, Arnoldo. Decía el abogado Rafael Heredia el día viernes que el plazo máximo son seis meses, pero... Pero me imagino que va a apelar la vinculación al proceso. ...que presentaran algunas situaciones de audiencia para ir descargando pruebas. Muy bien. Bueno, sí estaremos atentos. Esperemos que ya sean abiertas al público estas nuevas audiencias. Es lo que todos esperan, realmente, con el nuevo sistema penal apusatorio, que se abra esa oportunidad de que sean públicas, Arnoldo. El gran pretexto de que el abogado defensor la cerraba, que era esgrimido por las autoridades, bueno, esperemos que esto se diluya. Roberto, ¿algo más que agregar? Pues nada más, Arnoldo, que en ese sentido te decía yo que está en relativa calma a la sociedad de San Miguel, pero queda ese dolor y queda ese rencor, ¿no? Aunque los autoridades municipales han querido... Muy relativa esta calma, Roberto, porque también hay quejas fuertes sobre el aumento de los delitos comunes, de los robos a casas de habitación que se sienten, se perciben en el ambiente. No sé si las cifras las vamos a revisar, están dándoles la razón a quienes piensan esto. Así es. Entonces, decía yo que sí, relativa la calma, porque queda el dolor, pero también queda el rencor por este hecho, pero también por los hechos que ya venían sucediendo atrás en la ciudad de San Miguel, ahí en el de, Arnoldo, problemas de seguridad graves, asesinatos, robos, como se dice, a casas de habitación, ausentes, vehículos, etcétera, ¿no? Y que la autoridad municipal sigue empeñada, ¿no?, en seguir sucediendo al director de la Seguridad Pública Municipal. Así es que contra él derivaron algunas de las protestas. Correcto, Roberto, estamos en comunicación. Muy bien, Arnoldo. Muchas gracias. Yo escribí hoy sobre este tema mi artículo, que se llama Caso San Miguel, nada es casualidad. Bueno, pues trato de hacerme preguntas, preguntas que creo que no están respondidas por la autoridad, después de escuchar la conferencia de prensa el viernes de Carlos Amarripa, y bueno, lo que, contra lo que se diga al respecto, yo pienso que fue un gran operativo policial fallido, un operativo policial con alto poder de fuego, que busca enfrentar a un grupo armado, o busca capturarlo, quizás, con muy escasa labor de inteligencia, porque en cuanto llegaron fueron recibidos a disparos, según la rol del procurador Samarripa, que no sabe o que obvia el dato de que hay ahí civiles, que no son del grupo armado, tres niños que de ninguna manera pueden estar vinculados, más allá de que el procurador insinúe que no ha cerrado la línea de investigación de que Antonio Luna pueda tener vinculaciones de este tipo.